Marta, ¿quieres ganar 100 euros? Sí Me tienes que contestar a todo lo que te diga con la palabra huevo, ¿entendido? Vale ¡Ya has perdido! Venga, te doy otra oportunidad, ¿sí? Te pongo un estímulo visual, ¿entendido? Huevo Bien, ahí, ahí, ¿cómo te llamas? Huevo Eh, ¿cuántos años tienes? Huevo ¿Qué hora es? Huevo Última pregunta y te llevan los 100 pavos, ¿qué prefieres, los 100 euros o el huevo? Huevo ¡Ey, huevo! ¡Para! ¡Sí, para! ¿Qué pasa? j